Me quitaron la licencia después de que los doctores encontraran una anomalía en mi corazón. Me dijeron que mi carrera como atleta había terminado. Fue una larga, larga batalla. Me mantuve fuerte y luché al máximo. Conseguí que me devolvieran la licencia y mantenerme firme en el objetivo. Pude concentrarme en mi sueño de luchar por el oro. ¡Allá van! ¡Qué imagen más espectacular! ¡Los 55 participantes inician este triatlón! A veces la vida tiene otros planes. Justo cuando llegaba a casa después de un entrenamiento en bici, cuando ni siquiera iba a demasiada velocidad, tuve una caída de esas que llamamos tonta. Los doctores confirmaron mis peores presagios. Mi brazo estaba roto. Sabía que estaba fuera de los Juegos Olímpicos. Mi mundo se detuvo. A veces estos contratiempos son los verdaderos retos. Al principio ni siquiera quería ver los Juegos. No dejaba de pensar en cómo me hubiera ido, cómo lo habría hecho, en qué posición hubiera terminado. Hubiese sido fácil abandonar en ese momento, pero en lugar de eso analicé y estudié la carrera de mis competidores pensando en el futuro y nada más. Porque cuando tú te paras, tus rivales se crecen. El reto es mantenerse arriba, tanto mental como físicamente. Y aquí tenemos a Javier Govendoya, en su primera carrera después de no haber podido participar en los Juegos Olímpicos de Río. Aprender de tus errores para aceptarlos y hacerte más fuerte. ¡Noia en cabeza! ¡Ya está de vuelta en lo más alto! Siempre estaré ahí, compitiendo contra los mejores. Toda victoria, todo campeonato tiene una historia. Y eso es lo que quiero seguir haciendo. Sensacional Govendoya, imparable, de nuevo campeón. Creando historias, creando victorias. Persigue tu sueño, supera los obstáculos.